Ha iniciado la vinculación de personal de parte del Consorcio Constructores del Puente Palotar en la Gran Vía Yuma. Hay el compromiso de seleccionar un mínimo del 80% de la mano de obra en el ámbito local. Es muy importante ingresar en este tipo de proyectos ya que apuntan al desarrollo del municipio de Barranca Bermeja y al desarrollo, a la articulación del proyecto como visto desde el ámbito nacional. Las primeras vacantes tienen que ver con ayudantes de obra, programadores y almacenistas y en los próximos días operadores de maquinaria pesada. La Gran Vía Yuma es el determinador para que Barranca Bermeja sea o se constituya en la gran plataforma multimodal recogiendo el transporte terrestre, el transporte fluvial, el transporte aéreo y todas las modalidades del transporte. Así que para Colombia esta Gran Vía Yuma se constituye no solamente para Barranca Bermeja sino para todo el país en una gran obra para la conectividad. En verdad que nos sentimos muy satisfechos, muy contentos con esta gran obra llamada la Vía Yuma que es un fortalecimiento para Barranca, para el país entero y para nosotros aquí todo lo más porque es un desarrollo que tiene Barranca Bermeja a lo largo y a lo ancho del Magdalena Medio. El puente palotal se construirá en 18 meses y tiene un costo cercano a los 33 mil millones de pesos. La vinculación del personal se hará a través de la Plataforma Pública de Empleo del SENA.